La investigación está a cargo de la fiscalía y el Ejecutivo no interviene en esto, es decir, no es como antes, repito, de que había consigna, de que había impunidad, cero corrupción, cero impunidad. Lo que yo planteé, además no es ningún pacto secreto, lo dije en mi toma de posición y lo repito, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes, que considerábamos de que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado, que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, al régimen de corrupción.